Para comenzar nuestro estudio de los sistemas no lineales de ecuaciones diferenciales, nos centraremos en las autónomas análisis de sistemas y planos de fase. Un sistema en el que las ecuaciones no dependen de la variable independiente se denomina sistema autónomo. Por ejemplo, el sistema y. El primo es igual a 2 y menos x, y el primo y igual a x es autónomo, ya que t es la variable independiente, pero no aparece en las ecuaciones. En esta lección, restringiremos nuestra atención a un sistema autónomo bidimensional en forma de x primo es igual a f de x, y, e y primo es igual a g de x, y donde f y g son funciones de dos variables, y los derivados son tomado con respecto al tiempo de soluciones de las funciones x de t y de t, de manera que x primo de t es igual a f de x de t, y de t, e y primo de t es igual a g de x de t, y de t. La forma en que analizaremos el sistema es muy similar a la sección 1.6, donde estudiamos una sola ecuación autónoma. Las ideas en dos dimensiones son las mismas, pero el comportamiento puede ser mucho más complicado. Echemos un vistazo rápido volver a la sección 1.6. A la izquierda tenemos el campo de pendientes y algunas soluciones para la ecuación autónoma, x primo es igual a 0.1x, veces la cantidad 5 menos x analizando el campo de pendiente. Observe que hay dos puntos críticos. Uno en x es igual a 0, otro en x es igual a 5. El punto crítico en x igual a 5 es estable, mientras que el punto crítico en x igual a 0 es inestable. El punto crítico en x es igual a 5 se considera estable, porque si hay un pequeño cambio en la condición inicial cuando t se acerca al infinito, las funciones permanecen convergen a x igual a 5. Sin embargo, si hay un pequeño cambio en la condición inicial alrededor de x es igual a 0, cuando t se acerca al infinito, la solución ya no se acerca a x igual a 0. Las soluciones constantes x igual a 5 y x igual a 0, se denominan soluciones de equilibrio. Así que ahora volvemos a un sistema autónomo. Puede que sea mejor pensar del sistema de ecuaciones como una ecuación de vector único. Donde, si nos dan x primo es igual a f de x coma y, e y primo es igual a g de x coma y, podemos pensar en esto como derivada del vector si es igual al vector f de x coma y, g o x coma y. Al igual que en la sección 3.1, nosotros dibuja el retrato de fases, o diagrama de fases, donde cada punto x, coma y corresponde a un punto específico estado del sistema. Dibujamos el campo vectorial en cada punto x coma y por el vector dado por f de x coma y, g de x coma y como antes, si encontramos soluciones, dibujamos las trayectorias trazando los puntos x de t, coma y de t para un cierto rango de t. Por lo tanto, abajo tenemos el campo de dirección de x primo igual a 2, y menos x e y primo es igual a x la trayectoria de la solución, comenzando en el punto 1 coma 0 para t, sobre el intervalo cerrado de 0 a 2, se representa en rojo. Y ahora consideremos un ejemplo. Consideremos la ecuación de segundo orden, x doble primo es igual a menos x más x al cuadrado. Primero se nos pide que escribamos la ecuación como un sistema no lineal de primer orden, que se da como x primo es igual a, y y primo es igual a menos x más x al cuadrado. Hablemos primero de de donde viene esto. En general, para escribir una ecuación de segundo orden como sistema de primer orden, empezamos con u igual a x y v es igual a x primo. A partir de aquí, u primo es igual a x primo, y v primo es igual a x primo doble. Bueno, sabemos que x primo es igual a v, lo que nos da que x primo es igual a v. Sabemos que x doble primo es igual a menos x más x al cuadrado, lo que nos da v primo es igual a menos x más x al cuadrado. Así que podría haber escrito el sistema de primer orden en esta forma, pero como nuestro el texto usa y en lugar de v, y por lo tanto simplemente sustituimos v por i y v primo por i primo. El retrato de fase con algunas trayectorias se dibuja en la siguiente figura para el sistema no lineal de primer orden. Del retrato de fase, debe quedar claro que incluso este sistema simple tiene un comportamiento bastante complicado. Algunas trayectorias se mantienen oscilan alrededor del origen, que vemos en esta región, y algunas se desplazan hacia el infinito. Volveremos a este ejemplo con frecuencia, y lo analizaremos por completo en esta sección y la siguiente. Si ampliamos el diagrama cerca de un punto en el que el vector f de x coma y, g de x, la coma y no es cero, entonces, cerca de las flechas, generalmente apuntan esencialmente en la misma dirección y tienen esencialmente la misma magnitud. En otras palabras, el comportamiento no es muy interesante cerca de ese punto. Por supuesto, estamos asumiendo que f y g son continuos. Concentrémonos en esos puntos en el diagrama de fases donde parecen las trayectorias para empezar y o dar una vuelta. Nos ocupamos de esos puntos, cero coma cero, que está aquí, y uno coma cero, que está aquí. Las trayectorias parecen girar alrededor del punto cero coma cero, y parecen ir dentro o fuera del punto uno coma cero. Estos puntos son precisamente esos puntos donde las derivadas de tanto x como y son cero. Los puntos críticos de los puntos x, coma y son tales que la derivada del vector si es igual al vector f de x coma y, g de x coma y es igual al vector cero. En otras palabras, estos son los puntos en los que f de x coma y, g de x coma y es igual a cero. Es importante darse cuenta aquí, ambos deben ser cero para que x coma y ser un punto crítico. Los puntos críticos son donde el comportamiento del sistema es, en cierto sentido, el más complicado. Si el vector f de x coma y, g de x, la coma y es cero, entonces cerca del vector puede apuntar en cualquier dirección. Además, las trayectorias son ya sea yendo hacia un camino o alrededor de estos puntos. Así que si estamos buscando comportamiento cualitativo a largo plazo del sistema, debemos observar lo que está sucediendo cerca los puntos críticos. Los puntos críticos también son a veces llamados equilibrios, ya que hemos llamado soluciones de equilibrio en puntos críticos. Si x está bajo cero, coma y bajo cero es un punto crítico, entonces tenemos estas soluciones. x de t es igual a x bajo cero, y y de t es igual a y bajo cero. Volviendo al problema anterior, analizando nuevamente el retrato de fase, tenemos dos soluciones de equilibrio. x de t es igual a cero, y de t es igual a cero, dado por el punto cero coma cero. Y x de t es igual a uno, y de t es igual a uno, dado por el punto uno coma cero. Espero que esto le haya resultado útil. Gracias por ver el video.